Bueno, ahora sí me voy a tomar mis 5 minutos de descanso y regreso Juan, Juan te estaba buscando, necesito ayuda porque no consigo el archivo de los clientes principales Lorena por favor, estoy en mis 5 minutos de descanso Pero es que tengo una reunión ahorita y no me encuentro los minutos por todos lados Bueno, el primer cajón de la mano derecha Gracias Ay, que íbamos a 5 minutos de descanso Juan, por fin, te estaba buscando por toda la oficina No sabrá dónde están las llaves del cajón superior, que Lorena no la da en cuenta Ay, gracias ¿Será que puedo tomar 5 minutos de descanso? No, yo mejor me voy al baño y me escondo ahí Para poder descansar en paz Sí, señor Martínez Sí, sí, sí estoy en la oficina, lo que pasa es que salí un momentico al baño Claro, claro No, ya voy de regreso Dios mío, qué karma Qué karma estoy viviendo No, ya estoy en la jest No, ya voy de regreso No, ya voy de regreso Yo creo de regreso